Una película, es cuando estás pensando en ella. Este, el presupuesto de Kronos, eran lápices 3B y un paquetito de hojas de dibujar escribe, ¿sí? Fue en 1987, ¿sí? Estoy pensando en el vampiro Federico Lupi, storyboards de la película, una pintura del pleito final en el letrero, y este es el dibujo de Almodóvar, que le mandé a Almodóvar. Para picharle el fantasma de la espinaza al diablo, lo hice 30 minutos antes de mandarlo, y no tenía, estaba en Austin, Texas, y no podía, tenía lana para mandar el FedEx o para fotografiar, ¿no? Entonces le mandé el original, le mandé el original por FedEx, y me lo devolvió ya que hicimos la película. Pero este es el dibujo que hice del fantasma con grafito y lápiz, ¿sí? Y estos son algunos dibujos de preproducción, de las películas, de Cronen en Hellboy, de Ave Sapien, de Laberito del Fauno, y hay varios por ahí. Pues gracias a ustedes cuando pasemos, si le quieren echar un ojo, están los originales de un postre de la Cumbra Escarlata.